Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor, lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer, que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te pedí Hace mucho tiempo que te pedí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama Para yo quitarte que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo, eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' piratino a mí, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Ey, te beso! ¡Budín! Mejor que ser ahora ¡Budín! Yo te lo dije ¡Budín! 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 ¡Randy Meco! ¡Oye! ¡Alexander! ¡En molacha! ¡Legándote la marca! ¡Machos! ¡Oh! 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 ¡Oh!